ARQUITECTURA EN EL ÁRTICO ¡Coquín, ven a empacar! Tiendas de campaña, cámara... Y supergafas de sol para ver insectos voladores. ¿Y dónde vamos a dormir? Mi cama no cabe en la mochila. Cuando vas a acampar, las camas son sacos de dormir. ¡Yo pido este! ¡No, yo soy la mayor! ¡Yo elijo primero! ¡Mío, mío! ¡Esperen! ¡Solo hay una forma de decidir! ¡Cárgate, sacos! ¡Sí! ¡Yo gano! ¡Sí! ¡Colitas es la campeona mundial! ¡Felicidades! ¡Ganaste el saco de dormir! ¡Hola! ¡Correr me da sueño! ¡Y no tengo que ir hasta mi cama! ¡Genial! ¡Sí! ¡Vamos a dormir! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Noches! ¡Iremos a acampar! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Oigan! ¡¿Quién se llevó el sol?! ¿Ya no iremos a acampar? ¡Ah! 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 ¡Claro! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Es hora de jugar! ¡Rápido! ¡Mi mochipanda! ¡Violet! ¡Tienda! ¡Trineo! ¡Vamos a acampar en la nieve! ¡Busquemos un lugar para poner las tiendas! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Wii! ¡Wii! ¡Esperador! ¡Wii! ¡Ah! ¡Ah! ¡Guau! ¡Este lugar es perfecto! ¡Yupi! ¡Yo quiero dormir aquí! ¡Ah! ¡Yo pido la tienda grande! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y ahora cómo vamos a acampar? ¡Aquí solo hay hielo! ¡Ah! ¡Pues claro! ¡Aquí solo hay hielo! ¡Sí! ¡Yeti! ¡Está bien! ¡Es nuestro amigo y es lindo! ¡Y peludo! ¿Lo ves? ¡Quiere ayudarnos! ¡Ser constructores es genial! ¡Aquí! ¡Mmm! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!